Hola amigos, ¿Cómo están? Yo soy Dariel, el día de hoy ya ha sido agregado el modo de sobrecargado de experiencia de Fortnite. Esto gracias a la recompensa de subida de poder que nos han dado por la caída de servidores de Fortnite. Esto justamente fue agregado cuando se ha cambiado la nueva tienda de Fortnite. Ya muchos saben que el modo sobrecargado de experiencia nos sirve para subir mucho más rápido de nivel, así que hay que aprovechar porque son 3 días. Ha empezado este día hoy viernes, va a seguir para mañana sábado y va a terminar el día domingo. Así que tienen que aprovechar este momento para las personas que son de bajo nivel para poder subir de nivel mucho más rápido. Espero que te haya servido esta información, nos vemos hasta el siguiente video.